Aquí estoy en WOMA, chequeando los precios aquí en New Jersey. Aquí están las cañas de pescada. Aquí están las cañas de pescada. Aquí están las cañas. Aquí están las cañas de pescada. Aquí están las cañas de pescada. Aquí están las cañas de pescada. Ya los adoro 39 59 Otro video más de caminante RD Para el mundo No, no, no No, no, no Estoy buscando esos mismos Pero que sea más grande De más calidad Esta es la cosa de la pelota De los tenis, los jugadores Gracias por ver el video Gracias por ver el video Aquí está la bicicleta Aquí están Esta cuesta 128 dólares Esa Esa es a 78 Esa es a 228 Y así Para cada quien con su Aquí está Aquí está la bicicleta Es el departamento de toda bicicleta ahí, todo eso ahí, la bicicleta, a ver este departamento de la, de aquí a ver, está la soya, 4% Y ya, 139 149 eso 169 168 cuesta educadora, 129 eso 129 129 129 139 159 159 159 159 159 Me despido de este video más, para que no se me haga muy largo el video, este video de 8 minutos, para seguir con continuar con el segundo video me lo pido